Hernández, Hernández de Cona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Presidenta, compañeras, senadoras, compañeros, senadores. Sin duda, el paso que se ha dado ayer desde Cámara de Diputados es la culminación de un gran esfuerzo de todos los grupos parlamentarios. Hablar de transparencia en la reforma constitucional, artículo sexto, es que podamos estar más cercanos de los ciudadanos, pero que también exista una cultura dentro de los ciudadanos sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Es importante que hagamos una reflexión acerca de que todos somos parte de la transparencia. Y es por eso que aceptamos estas diez modificaciones a los artículos y a los dos transitorios por la Cámara de Diputados, porque es un gran esfuerzo que hacemos tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados para que podamos entrar a este nuevo marco de transparencia y rendición de cuentas. Es el marco normativo fundamental que nos permite fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Con ello tendrán más instrumentos para avalar y evaluar a sus autoridades. Se armonizan los criterios de acceso a la información de todos los organismos garantes de los estados. Se reconoce el derecho de todos los mexicanos a difundir, investigar y recabar información pública. Ya no habrá pretextos ni obstáculos para que el gobierno y todos los sujetos obligados entreguen información a los ciudadanos. Nunca podrá clasificarse información como reservada antes de generarla, en razón de la temática o cualquier otra excusa. Los organismos garantes operarán de manera armónica y homologada bajo los principios de eficacia, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad. Todos los servidores públicos están obligados a documentar sus actuaciones. Se amplían los sujetos obligados, se incluyen a los órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos. Los partidos políticos no tendrán trato preferencial. Al igual que todos los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público a través de Internet la información que derive de sus actuaciones. Los cambios realizados a esta, que viene de esta minuta, es el artículo, como lo hemos mencionado, 23, que establece que los trabajadores de confianza del INAI quedarán sujetos al régimen previsto en las fracciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Se modificó los artículos 174 y 202 del concepto de salario mínimo por el de unidad de medida y actualización. Se redujo el tiempo para que los sujetos obligados tramiten, expidan o modifiquen su normatividad interna al señalar que será más tardar dentro de los primeros 12 meses siguientes a la entrada al vigor de esta ley y no en los 18 meses, como lo señalaba el dictamen. En el artículo 24 se estableció que el informe que rinda actualmente el INAI sobre la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país incluye no sólo el Senado de la República, sino también a la Cámara de Diputados. Se cambiaron los artículos 28, 52 y 55 de la palabra Distrito Federal por la palabra Ciudad de México. Se estableció el artículo 91 que el sujeto obligado debe enviar al INAI un informe justificado respecto de los hechos motivo de la denuncia dentro de los plazos de tres días siguientes y el anterior dictamen decía cinco días. Se aprobó el cambio del artículo 46 para que cuando los comisionados estén impedidos y se excusen de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con independencia, profesionalismo e imparcialidad, puedan solicitar al Pleno la recusación de otro comisionado el cual deberá excusarse durante el proceso de examen de dicha solicitud. También se admitió la reserva al artículo 99 para que los documentos clasificados como reservados sean desclasificados cuando se trate de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Compañeras y compañeros senadores, el grupo parlamentario del PRI estaremos votando a favor de esta minuta esperando que para las y los mexicanos siempre sea un momento de reflexión para que todos seamos transparencia. Muchas gracias. Gracias, senadora.